Jo 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 que la paz del señor esté con cada uno de nosotros son los deseos de Joan Andujal y Soy Youtuber, feliz navidad Jo 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 en este momento le estoy mostrando a todos las impresionantes imágenes del frente frío número 19 como se encuentra entreestacionario en las aguas del Golfo de México y del Mar Caribe produciendo lluvias fuertes sobre la península de Yucatán, Tabasco, Chiapas y algunas zonas de Oaxaca además de lluvias con posibles inundaciones en Guatemala, Belize, el norte de Honduras, Cuba, la Florida y las Bahamas y se va a mantener avanzando lentamente hacia el este aumentando las precipitaciones con tormentas eléctricas y temperaturas frías sobre gran parte del norte de Haití de República Dominicana durante los próximos días pero también vamos a estar analizando como el nuevo frente frío número 20 va a estar bajando las temperaturas sobre gran parte del norte de la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos en donde vamos a estar viendo también las consecuencias que ha dejado la tormenta invernar sobre gran parte del país y sobre el noreste con nevadas históricas y temperaturas bajo cero que mi solidaridad con todo el pueblo estadounidense y todos los latinos que residen allá o las víctimas que ha dejado esta poderosa tormenta invernar ahora quiero que le ponga mucha atención a esta otra imagen del sistema frontal número 19 y es que quiero explicarla de una manera breve como este sistema frontal ha sido bastante amplio que vean cómo se extiende desde la parte este de Veracruz y abarca prácticamente todo Tabasco Chiapas Oaxaca la península de Yucatán que ha tenido lluvias muy fuertes por allá que espero que todos estén bien de igual forma sobre Guatemala Belice el norte de Honduras y algunas zonas de Nicaragua pero en Cuba las condiciones del tiempo han sido muy difíciles principalmente en todo el occidente o las grandes acumulaciones de lluvia que está dejando este sistema frontal y asimismo sobre el sur de la Florida principalmente desde los condados de Tampa y Miami en donde vamos a estar viendo también ese aumento repentino de precipitaciones sobre las Bahamas y la parte central de Cuba en donde deben de prepararse para recibir precipitaciones de lluvias muy fuertes durante los próximos días y con el avanzo de este sistema frontal directamente hacia el norte de la región de Haití de República Dominicana y que sus efectos se sientan de una manera indirecta sobre estas regiones del Caribe central en donde veremos un aumento de precipitaciones de lluvias con temperaturas más frías en horas de la tarde y horas de la noche este es el pronóstico de precipitaciones de lluvia que nos indica el modelo europeo y vean las acumulaciones de lluvias tan intensas que se van a estar sintiendo sobre el norte de Honduras el este de Guatemala Cuba el estado de Quintana Roo Belize y el sur de la Florida y las Bahamas y a medida que este sistema frontal avance hacia el este esas condiciones del tiempo se van a mantener y se van a extender hacia algunas zonas del este de Nicaragua y gran parte del centro de la Habana Cuba en donde también van a estar siendo muy afectados con posibles inundaciones que si usted reside tanto en la isla de Cuba como en gran parte de Centroamérica en el sur de la Florida y las Bahamas debe de tomar las medidas del lugar y seguir las indicaciones de la oficina de meteorología local además vemos cómo se va a extender en combinación con una vaguada principalmente desde el miércoles y jueves de esta semana con lluvias muy fuertes que pueden generar algún tipo de inundación localmente sobre el este y centro del país en donde vemos este acumulado de lluvias que incluso se extiende hacia algunas zonas del occidente de Puerto Rico si le ponemos atención ahora el frente frío número 20 de esta temporada vean cómo va a llegar muy intenso a la parte occidental de la república mexicana con lluvias fuertes sobre Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango a medida que todo ese amplio campo de nubosidad se desplace con esa trayectoria hacia el sur sureste en donde ya veremos las indicaciones de Conagüe del gobierno de México y que le voy a estar mostrando cómo van a estar bajando esas temperaturas sobre estos estados del norte del país así también como en el sur de los Estados Unidos a medida que todo ese amplio campo de nubosidad que puede generar inundaciones muy fuertes con nevadas durante los próximos días sobre California y otros estados del sur oeste de los Estados Unidos si no vamos al mapa de temperaturas quiero que le ponga mucha atención a este detalle si usted vive en uno de los estados del norte de la república mexicana porque a partir de mañana vamos a tener temperaturas bajo cero en prácticamente todos los estados del norte del país en donde veremos de hasta menos 5 grados celsius y menos 2 sobre los estados de Sinaloa, Durango y otras zonas del norte de México así como posibilidad muy alta de caída de nieve sobre los estados desde Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y que se van a extender hacia otros estados debido a esa masa de aire frío que se mantiene estacionaria en gran parte del país pero en los Estados Unidos las condiciones seguirán muy extremas en donde mi solidaridad con todo el estado de Texas que he visto las condiciones que han producido esta tormenta invernal en donde millones de personas han sentido sus efectos que tejan se caracteriza posee un estado bastante cálido al igual que la florida y hemos visto como todos estos eventos en los días de navidad han sido muy drásticos lamentablemente para estos estados del sur del país y que continuarán durante los próximos días y también en el norte y noreste de Estados Unidos y en el sur de Canadá continuará la posibilidad de caída de nieve siendo muy intensa con temperaturas extremas que vemos que se extienden hasta los menos 17 grados en Wisconsin y otros estados. Si nos vamos a la página oficial de Conagua y del gobierno de México vemos las condiciones actuales con esa vaguada polar que va a estar llegando al norte de la República Mexicana en combinación con esa masa de aire frío del ártico y el frente frío número 20 que van a estar provocando un descenso de las temperaturas en los estados del norte y centro de México. Si observamos el pronóstico de acumulación de lluvia que nos indica con agua vemos que se esperan de 50 a 75 milímetros sobre Veracruz y Quintana Roo que eso es bastante que se pueden generar inundaciones también se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros sobre Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros sobre Puebla. Podemos ver también el descenso de las temperaturas de menos 15 a menos 10 grados celsius con heladas sobre Baja California, Chihuahua y Durango que se esperan además de menos 10 a 5 grados celsius con heladas en zonas montañosas de Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y de menos 5 a 0 grados celsius en zonas montañosas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Ahora les estoy mostrando otra imagen del satélite más de cerca para que vean como este sistema frontal se desplaza desde Campeche hacia Yucatán y el estado de Quintana Roo en donde también estará llegando hacia el occidente de Cuba de una manera más intensa a medida que afecta a gran parte del sur del estado de la Florida que si usted vive en el condado de Miami hacia Tampa debe de tomar las medidas de lugar durante las próximas 48 horas así mismo como en el occidente y centro de Cuba y las Bahamas debido a que este sistema frontal está siendo muy intenso que se ha mantenido prácticamente estacionario en las aguas del Golfo de México y ahora en su llegada hacia el mar Caribe en donde Centroamérica va a ser muy afectada directamente con este sistema frontal y gran parte del Caribe Central. ¡Suscríbete al canal!